qué tal a todos ustedes van a encontrar una situación que olvide contraseña de un iphone probablemente no usan un iphone durante mucho tiempo hoy se maestro tres formas para solucionar si olvide código de iphone forma 1 quitar iphone con solo un clic conecta iphone al ordenador es muy fácil entra iphone en modo de recuperación pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen luego mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación espera unos minutos 4 yuki desbloquear iphone finalmente activar iphone según tus preferencias el botón lateral hasta que veas la pantalla del botón lateral hasta que veas la pantalla del botón ah Gracias por ver el video. Forma 2. Quitar iPhone con iTunes en modo recuperación. En primer lugar, semejante paso de forma 1, pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. Abre iTunes. Una notificación dice que iPhone está en modo recuperación. Selecciona la opción restaurar iPhone. Atención. Esta forma va a borrar todos los datos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Forma 3. Quitar iPhone con iTunes en modo Dio. En primer lugar, entrar iPhone en modo Dio. Este paso es un poco difícil, manteniendo pulsado el botón. Pulsa y mantén el botón de volumen hacia abajo que está a la izquierda del teléfono. Mantén ambos botones pulsados durante 10 segundos. Abre iTunes. Haz clic en restaurar iPhone se le restauró. Este proceso dura 15 minutos. Después de esto, activa iPhone. ¡Suscríbete al canal! Hasta la próxima. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal si te gusta.